Tom, Tom, Vilerio Bailando azules, bailando azules, no sabía en qué se le enfrenta la pobre Ser un choque tan mortal, que jamás podré olvidarme a mí El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí, que te haré subir al cielo